El cuadro procesal, por así decirlo, la situación procesal de Silvina, sigue imputada la causa, sigue vinculada todavía. Recordemos que nosotros desde la defensa hemos solicitado el sobreseguimiento ante la Fiscalía, el cual ha sido rechazado por faltar de adjuntarse pruebas de dirigimiento o elementos de dirigimiento de la causa que faltaban de producirse. Como por ejemplo los que han solicitado últimamente o se nos van notificando a medida que van resultando las pérdidas, las cuestiones periciales, ya sean estas electrónicas, dispositivos, genéticas y demás índoles que van desarrollándose en la investigación de la causa. Doctor, lo último que tiene que ver con cuanto a novedad que se difundió por parte de Fiscalía es que el perfil genético, el ADN de Silvina no aparece en el lugar donde apareció muerto Juan Carlos Rojas. Sí, es un elemento, digamos, de pericia, que bueno, esto se nos ha notificado a nosotros hace un par de semanas atrás ya, el cual para nosotros, bueno, por supuesto no nos sorprende el resultado porque la verdad que nosotros, por parte de Silvina, cuando en su momento hemos asumido la defensa, tenemos una sola postura y una sola direccionalidad en cuanto a la defensa y hemos esperado que también el mismo derrotero de la investigación vaya cayendo por su propio peso en cuanto a esta acusación, más allá de que nosotros también hemos aportado en un momento distintos elementos, distintos testimonios y solicitado distintas medidas a los efectos de poder plantear la defensa, sosteniendo la total inocencia y ningún tipo de participación de Silvina, como lo hemos planteado desde el primer momento. Doctor, ¿puede ser neurálgico importante para la causa, la última comunicación que tiene Rojas con su defendida? ¿Ella ya declaró en cuanto a esto, pero se puede aportar algo nuevo en cuanto a esto? Todo lo que tuvo que plantear o decir ella lo ha dicho en su oportunidad cuando ha prestado declaración en sede indagatoria, después ella ha ampliado la declaración, ha dado mayores precisiones en cuanto a su accionar de esos días anteriores, todo lo que ha hecho ha dado detalles de horas, de lugares, de personas, en cuanto a su entorno, por supuesto, porque se la estaba acusando de un hecho en el que ella estaba en otro lugar absolutamente distinto y se ha dado detalles de esto, por eso ha sido preciso cuando se amplió la declaración de dar este tipo de información a la investigación para que se tenga también esta noción sobre ella, por supuesto. En cuanto a la situación, ¿ella es la única imputada en la causa? ¿Ustedes ya han pedido el sobrecimiento? ¿Cuáles son los pasos a seguir en esto? Que se siga produciendo primero a tener los resultados concluyentes de algunas pericias que faltaban de obtener los resultados, si bien son situaciones o causas que tienen una investigación en extremo compleja, porque incluso se libran exhortos diplomáticos a otros países y demás que está llevando a cabo el Ministerio Público, nosotros hemos instado en atención a la plataforma fáctica y falta de prueba en contra, por supuesto, de Silvina Nieva, el instado de sobresedimiento. En atención a esto, el Ministerio Público Fiscal nos ha respondido que no porque faltaba prueba dirimente de adjuntarse el expediente o que se obtenen los resultados concluyentes de los mismos, por esto que no se le daban, no por tener una prueba en contra o porque esto las indicaba como tal, más allá que en principio haya tenido esta interpretación el Ministerio Público. Con Farmar, en el mes de la niñez, vamos por más sonrisas felices. Vení a disfrutar de increíbles descuentos en 2x1, 80 y en más de 750 productos seleccionados. Unite a nuestro canal de WhatsApp y enterate todas las promos exclusivas que tenemos para vos. Farmar, los más bajos precios siempre. ¡Argentinos, desde la cuna! Por eso en este mes de las infancias, haceles el mejor regalo con un préstamo en cuotas fijas o compra en comercios registrados con Crédito Argentino. Te esperamos en nuestras sucursales. Crédito Argentino, tan argentino como vos. Para el Día del Niño, musimundea lo grande en nuestras sucursales y en musimundo.com. Aprovechá hasta un 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas con Crédito Musimundo. Y empezá a pagar recién en septiembre. Musimundo, parte de tu mundo. Gracias. Gracias.